Hablar de Diego Armando Maragona es hacer dos cebollitas, equipo de las categorías inferiores de Argentina. Hablar de Diego Armando Maragona es hacer dos cebollitas. Hablar de Diego Armando Maragona es hacer dos cebollitas. Hablar de Diego Armando Maragona es hacer dos cebollitas. Hablar de Diego Armando Maragona es hacer dos cebollitas. Equipo de las categorías inferiores de Argentina. Equipo de las categorías inferiores de Argentina. Equipo de las categorías inferiores de Argentina.